Música 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 Macrón de maneras de las corrientes Música Es enloquecido cuando yo me muera Yo no quiero dibujos ni mensajadores No quiero una taja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, la muerte de un pobre Yo no quiero ganas, yo no quiero penas No quiero sucesos, yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi dolor Una serenata por la madrugada Amén Cuando llame un cuerpo es que lo vengo a la tumba Lo único que quiero es que canten canciones Yo no llanto, yo no quiero penas, no quiero sin penas Yo no quiero nada Lo único que quiero es hallar mi dolor Una serenata por la madrugada ¡Vamos por la madrugada! 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 ¡Vamos por la madrugada!